8.52, Joel Escobar está desde muy temprano en las calles de la capital colombiana, especialmente en esos puntos donde ha iniciado la cuarentena. A esta hora ya está en Rafael Uribe Uribe. ¿Cómo está? A esta hora está la localidad en su primer día de cuarentena, Joel. Juan Carlos, nuevamente los saludos y estoy aquí en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Se está moviendo un poco con algunas personas por la calle, pero ha estado todo muy, muy tranquilo porque recordemos que esta es una de las ocho localidades que ha entrado hoy en una cuarentena estricta y para que nos hable un poco sobre las medidas que se están tomando aquí, qué van a realizar, cómo van a controlar toda esta salida de las personas, precisamente en este momento me encuentro con el alcalde local encargado de la localidad. Él se llama Alejandro Rivera. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos a la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia y de RTV, es el sistema de medios públicos. Sí, buen día a todos los oyentes. Gracias por permitirnos participar de este espacio. Sí, estamos trabajando fuertemente en las medidas de control. Hoy vemos gente en la calle porque está haciendo abastecimiento, pero solo puede haber movilidad para abastecimiento entre las cinco de la mañana y las siete de la noche. De las ocho de la noche a las cinco de la mañana, restricción total. Y hoy solo pueden estar abiertos los mercados donde hay abastecimiento de comida, las droguerías y todos aquellos locales comerciales que tengan que ver con el abastecimiento. El resto, locales comerciales, venta de ropa, manufacturas, todo se encuentra por 14 días cerrado. En estos 14 días también está prohibida la venta de alcohol, de bebidas alcohólicas, entre el día viernes y el día domingo. Vamos a estar acá también con la Secretaría de Salud haciendo más muestreos, testeos, tomando muestras, haciendo cercos epidemiológicos. Vamos a estar con la Estrategia de Cultura Ciudadana también para que la gente use el tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos. Y algo muy importante, mañana vamos a empezar con la primera entrega de ayudas humanitarias y el día viernes. Es decir, van a haber transferencias y también van a haber entregas de ayudas humanitarias en especie como mercados. Así es, y usted me señalaba ahorita que hablábamos fuera de micrófonos que esta localidad tiene 360 mil personas. Y aparte de esta población, usted ya señalaba que van a hacer un trabajo de sensibilización, pero también van a tener unos puntos de control de movilidad al ingreso. ¿Qué se están haciendo en esos puntos de control y cómo los están realizando? Sí, en los puntos de control lo que tenemos es un control con policía, con ejército, que para aquí tenemos cuatro, uno en la calle 72 con avenida Caracas, 27 Sur, uno en la carrera 24 con calle 36 Sur, en la primera de mayo con carrera 27, en la carrera quinta con carrera 48 Q Sur y en la avenida Caracas a la altura de La Picota. ¿Y esto por qué lo estamos haciendo? Para poder haber controles y restricciones a la movilidad para poder hacer control. También vamos a estar con la alcaldía en operativos de inspección, vigilancia y control para que se cumpla la medida sanitaria, es decir, el decreto que lo regula y también con la policía colocando comparendos a aquellas personas que no estén en la calle por una de las razones que permite el decreto, que es abastecimiento y cosas que tengan que ver con casos de fortuitos o fuerza mayor que tengamos que salir. Puede salir la gente a mercar, sigue el pico y cédula para que lo tengamos claro y es un llamado muy importante a la comunidad y es que no es con represiones, que entendamos que estamos pasando, llegamos ya al pico de la pandemia, no lo estamos deteniendo ni achatando la curva, vamos a pasarlo y es el momento más difícil y ahí es donde tenemos que entender que el cuidado es lo que nos va a permitir salvar más vidas. Así es, entonces estaremos muy pendientes, gracias alcalde local por atendernos y seguiremos entonces recorriendo las calles viendo cómo se están tomando todas estas medidas de prevención en estas ocho localidades que entraron en cuarentena estricta hoy en la capital colombiana, compañeros.